capítulo de qué es lo que podría hacer esto sócrates el reaccionando reaccionando algunos vídeos no me gusta mucho hacer este tipo de vídeos pero encontré un vídeo tan chistoso alcance a ver unos segundos nomás yo dije este vídeo está toda raja tengo que compartirlo con mis amigos de youtube así es que veámoslo al tiro no veamos lo de Wander se llama mira el vídeo se llama top 20 worst and most what the fuck music videos on youtube ahí está top 20 y pongámosle a la play al túnel duran beautiful and sexy beautiful and sexy oh my god beautiful and sexy here I am okay see I make you beautiful cuánto dura esta wea man I make you beautiful para alcanzar a ver como esta aqui Lisa Gay and read three seconds through and set one I know there's some time there's some girl you wanna see well that's when three seconds through comes into play you can open the phone 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 rule school let me take you to the water let me take you to the water no puedo hacer ningún comentario racista aqui noten las armonias vocales no 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 te voy a dejar todo wea Jajaja Ay wea no Es tan hd esta wea no 720 Ay no No lo había visto nunca este video Este lo había visto Ubuntu? Comodon? Dani um Good bye to the people who hated on me ah Good bye to the people who loved me Good bye to the people who trusted me Good bye, Bien Yitt Este es el verdadero avant-garde, por favor, ¿dónde están los vídeos en español, latinos? Los latinos nos hacen cosas bizarras, ah, tenemos a la iglesia al oriente, no voy a ir, del fin hasta el fin, ¿cómo se llama el otro? Pharaón Love Shave, buh, ¿y eso se parece a Hannah Montana? ¿Cómo se llama? Miley Cyrus. Young human, fat, flint, flots, fried or fertilized, ¿qué es lo que? ¿Qué les parece, Socrates debería hacer un vídeo como este? Sería la zorra, Nesha, Hugo Wilder. Oh my god. Es María José Quintanilla, man. Es María José Quintanilla. La versión de esa final. Buen close-up. Y esa, ¿no se escucha, Juan? ¿La tigresa al oriente? No le pasen la cámara a su tía, Juan. ¿Sí? ¿Qué es la tía? ¿Qué es la tía? Tong Langiteng. Teng Langiteng. ¿Trapped inside a grown-up's body? ¿Qué es la tía? Ven ayudando al McDonnell. ¿Qué es la tía? 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 ¿Está cantando en inglés? ¡Ni para eso te alcanza! ¿Está agudao? Parece que lo había visto Jenna Rose, My Jeans ¡Ya está la Kristen gringa! Al menos le pusieron harto a Dr. Tom ¿Cuándo se alcanza a seguir adelante? ¡Gracias! ¡Que da, ja! ¡Que da, no! ¡Que da, no! ¡Que da, no! ¡Que da, no! ! por ahora y por siempre tengo grandes caballos y me gusta la política ¿por qué me gusta? 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 ¿y ese? Tommy, two sticks, cripple flow ya te promete ya anda dale ¿es un enano? Mark Gormley without you este lo había visto Flanders es bueno este es rockero ahí están las nubes ah no, no, no están en la nieve después de la play ahhh hueón y eso Sherit McCoskey what's for them ahora hueá bizarra hueón ha 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 ¿no es? ¿no es? no es no es no es no es no es ¿no es? Concheto madre ¿Y ese fue el final, buen? Ya No sé, buen Suscríbanse O whatever Nos vemos en otro capítulo Si es que hago otro Estoy Quedé choqueado con esto, buen Ya, chao Socrático